vamos a iniciar entonces esta linda transmisión vamos a comenzar con el primer extracto de las noticias en el primer extracto de este directo agradeciéndole a todos por el enorme apoyo de verdad muchísimas gracias a los 11 guerreros que están en este momento en la plataforma de yunao y muchísimas gracias también a los 52 guerreros que están en esta tarde de la transmisión mis amigos pues a ver vamos con la primera noticia la primera noticia es una muy buena noticia esta tarde la he llamado la tarde ponte progre a este pobre porque mis amigos resulta y sucede que es que eso no falla así que entonces vámonos con la primera noticia y esto es lo que está pasando usted se acuerdan de esto en el chat se acuerdan de esta belleza hermosura alguien me dice en el chat por favor cómo se llama esto que les estoy mostrando aquí sign walk dice maxan domo arigato gozaimas por participar maxan papasan papasan no sabe cómo que no sabe papasan si hablamos acerca de eso me extraña papasan mis amigos les tengo una noticia con respecto a esto sign walk sign walk dice alex y dice mister sergio san me iris también dice que si sabe que es esto muy bien mis amigos el bajo rendimiento de saint walk ha llevado a la voluntad de mudarse a gear box traducción cerraron el estudio este voltiuri ponte progre hazte pobre cerraron el estudio y lo fusionaron con gear box eso les pasa por traicionar a los fans estas empresas no son como disney que tienen tanta plata para seguir sobreviviendo a las pérdidas esto no tiene tanta plata quizás como netflix para intentar a ver cómo sondean y bandean la tormenta de la gente que no les está pasando por caja han cerrado el estudio literal lo han cerrado han buscado otras palabras para que no se vea tan fea la cosa pero el estudio lo cerraron fue absorbido fue fusionado con gear box el aparente bajo rendimiento de saint walk ha resultado en la integración del desarrollador del juego volition en gear box software en su informe financiero del segundo trimestre del año 22 en brazer group ha revelado que la que ha trasladado al desarrollador de saint walk volition para que se convierta en parte de gear box software uno de sus otros estudios de desarrollo el editor afirma que esta es la primera transferencia del grupo interno en la que un estudio importante se traslada entre grupos operativos la compañía también insinúa otras transferencias internas similares en el futuro mis amigos ahí intentando matizar la cosa pero la realidad es que no dio resultados hey se acaba volition venga mande eso a ya gear box fusionemos estas dos cosas porque necesitamos reducir gastos saint row rotundo fracaso mis amigos yo insisto miren los canales de youtube somos la oportunidad perfecta para que personas que no se dedican a la creación de contenido no pierdan plata porque nosotros traemos contenido y ustedes pueden ver qué es lo que está pasando en realidad ustedes pueden decidir si es bueno o si es malo si justifica o si no justifica nosotros aquí traemos un montón de artículos comentamos lo que estaba pasando con este juego pero mucha gente pasa por caja quizás es que les sobra el dinero aunque a uno le sobre el dinero no es forma para uno despilfarrarlo de esta forma pienso yo según embracer financieramente hablando saint row se ha desempeñado en línea con las expectativas de la gerencia en el trimestre a ver según ellos aquí matizando la cosa sentido común si las cosas funcionan no desaparecen sentido común si esto que están diciendo aquí en el artículo que supuestamente saint walk se ha desempeñado bien con las expectativas no hubiese pasado lo que pasó con volition porque estaría funcionando la cosa bien pero es que aquí quieren engañar a la gente según el director el crecimiento orgánico durante el trimestre del 35% se debió principalmente a los nuevos lanzamientos dentro de pc y consola en particular respaldado por el reinicio de saint row que se lanzó el 23 de agosto del año 2022 23 de agosto pongámosle que sea 23 de noviembre pero no estamos en 20 en 18 de noviembre de agosto a septiembre a octubre a noviembre tres meses cierran volition ustedes creen que realmente verdaderamente les estaba yendo bien financieramente con el saint walk reboot tres meses y el estudio encargado lo fusionan lo cierran yo quiero que ustedes me respondan en este momento en el chat tiene sentido que algo que está funcionando lo cierren aquí en tres meses cierran esto cierran el estudio lo fusionan con otro para reducir pérdidas sin embargo el informe también establece que la acogida de saint row no cumplió con todas las expectativas y dejó a la afición parcialmente por alisada miren si ustedes ponen aquí un sin embargo un pero ya todo lo que intentaron justificar aquí arriba se pierde y la realidad es que no cumplió con las expectativas elemental mi querido Watson elemental con a ver aquí vamos a continuar esto está esencialmente en línea con lo que el director ejecutivo de la compañía Lars Winfors había declarado con respecto a la recepción de saint row unos meses antes durante una reunión de la compañía aunque confiaba en que el juego ganaría dinero de todos modos y ese parece haber sido el caso a ver si el juego hubiese ganado dinero no hubiese encerrado Volition no hubiese desaparecido número uno y número dos 35% yo espero que esta cifra no sea realmente la del juego 35% de los clientes pasaron por caja como miden eso en fin con las ventas y todo eso pero un montón de gente pasa por caja incluida culto san que no la veo por aquí en el chat mis amigos lo que se dice aquí en el canal se cumple porque nosotros no tenemos espías corporativos pero estamos viendo que lo que está pasando con la industria de los videojuegos se están comentando el desastre que había tenido este juego no solamente en cuestión del progresismo que tenía sino del mismo desarrollo el juego ya no era ni sombra de lo que hizo la franquicia exitosa y querida por millones de personas traicionaron a los fans que levantaron la franquicia les metieron una puñalada en la espalda se pusieron a pelear con los clientes a insultarlos a decirle no compren pues la gente no compró les hizo caso y se ahorraron unos pesos wing force descubrió signwalk como una de las franquicias más difíciles de embrace para obtener un alto rendimiento de la inversión a pesar de la preocupación se alegró de ver que también son muchos los jugadores que recibieron el partido de manera positiva los poquitos social justice cerebro de pudding huertos eso es ser un dueño de una compañía intentar engañar hacia la gente a los accionistas no funcionó el juego traicionaron a los fans hicieron otra cosa con el rótulo saint row pero es un row ni sombra es y después dicen que recibió esto de manera positiva miren son exactamente los mismos movimientos y las mismas declaraciones que el bob cabeza y glande chapec es exactamente igual ninguno de estos social justice cerebro de pudding huertos que dirigen una compañía jamás van a aceptar que se han equivocado por haber traicionado una base de fans que en este caso estaban esperando el título desde hacía bastante tiempo con respecto al futuro de la franquicia wing force afirmó que como editor del juego embracer querrá que cada nueva entrega de cualquiera de sus ip sea mejor que la anterior si lanzan una nueva va a quedar muy fácil con esta como tal el futuro de signwalk se evaluará en función de su resultado financiero lo que esto significa para el futuro de la franquicia la luz del cambio de evolution a gearbox software sigue siendo un interrogante no el interrogante es que esta franquicia se quemó cortesía de los social justices de pudding weirdos una vez más hay que aplaudirles se han cargado una franquicia por eso es mejor revivir el pasado un millón de veces porque al menos el pasado es entretenido es divertido es honesto de cara a los usuarios no las tonterías progres que estamos viendo hoy en día pues vas a tener que comprarlo un chilión de veces más para que la compañía vuelva a separarse el gearbox porque su fracaso fue tan monumental que más bien decidieron hacer la fusión mis amigos no se puede ocultar la verdad ha